Como ya lo habían anunciado, profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon este lunes los accesos al Auditorio Gragetza. Los bloqueos se instalaron sobre la carretera al Cerro del Fortín, a la altura del crucero del Monumento a la Madre, la calle Manuel Sabino Crespo, a la altura de las escalinatas del Fortín y sobre la carretera a la altura del Hotel Fortín Plaza. Lo anterior como parte de las acciones determinadas en la Asamblea Estatal por no recibir pronta respuesta a su demanda de la abrogación de la Reforma Educativa. Durante las mesas de diálogo que mantienen la Secretaría de Gobernación y la CENTE, con ayuda de camiones de transporte público, ramas de árboles, piedras y una valla humana e incluso barricadas, los mentores trataron de impedir el paso a los turistas y visitantes que pretendían presenciar la Guelaguetza, agrediéndolos verbalmente, situación de la cual no estuvo exenta la prensa que cubría el evento, pues al periodista Ismael García, corresponsal del periódico Noticias, lo obligaron a borrar sus imágenes y videos. Cabe señalar que los pocos visitantes que lograron pasar eran aquellos que tenían su boleto oficial para la Guelaguetza, suerte que no tuvieron aquellos que admirarían el espectáculo de forma gratuita, porque así lo determinaron los profesores. Fíjatele. Aquí, compañero, saca el papel allá, compañero. Rémense, arrémense, rímense. Las señores de la CENTE, por favor. La CENTE, por favor. Oiga, venimos desde muy lejos y los entendemos, pero no es posible, no es posible lo que están haciendo, no, no. Sí los entendemos, pero están mal ustedes también. Estamos de acuerdo en la lucha que ellos están haciendo y que tienen su derecho, pero están ya dañando a terceros y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. ¡Ey, prensa, prensa! Con imágenes de Pablo Cruz e información de Francisco Márquez, MBM Televisión.